Lo de muchachito va por las manos, ¿sabes? 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 y vaya aquí a dejar, aquí tú has cruzado el puente que va al plano celestial. ¡Gracias! 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 Ay, el rey, sí, el rey del diván 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 No, no suena, no suena igual No, no suena igual Y esta noche escobamos en tu nombre No, no suena igual El rango en una rumba va a formar No, no suena igual En el nombre del lindo puente Y a tu nombre es la lluvia Hasta luego compañeras, claro A mí con mi vida Si siempre te recordaremos Que el tío perdurará Y en la tía de tu nombre Gravado siempre estará Adiós, nuestro bebé Adiós, el rey de tu mar